Hola, yo soy Carlos Angel y esto es Carlos como tú. Ey, espera, no te salgas de video todavía, eh. Puede ser que a primera vista te parezca un pendejo, pero te aseguro que si ves algunos de mis videos te darás cuenta que tenías toda la razón o que en realidad es una persona que te puede caer muy bien con sus videos, donde digo lo que quiero sin importar lo que me digan y también intento sacarte una sonrisa de vez en cuando. Mira, de esto. También siempre intento estar en contacto con todos mis suscriptores, al igual que mostrarles un poco de mi vida. ¿Qué te gustó? Bueno, si quieres seguirme en todo este desmadre, suscríbete aquí en la parte de arriba. Es un solo clic y créeme, no te vas a arrepentir. Yo soy Carlos Angel, te espero en el próximo video. ¡Suscríbete!